No puedo esperar, así que no puedo revivirte No puedo ni agarrar la... No puedo ni agarrar la SESAM, boludo Ahí está, ahí agarré Andás caminando, te lo pegamos, boludo No, qué carajo That's not supposed how you move ¿Qué está grabando? Mirá lo que es esto Ya me voy No estás subloqueado, estás subloqueado Yeah, Mel Te subloqueás cuando literalmente no puedes hacer nada No, qué carajo